¡Nosotros estamos en el Jocelyn Vida! ¡Jocelyn! ¡Jocelyn Vida! ¡Eres el Jocelyn Vida! ¡Pero María Vida! ¿Qué bailes? ¿Quiénes que bailes? ¡Que pase! ¡Que pase! De todos modos, les vamos a aprovechar, pero ¿Quieres bailar antes de...? ¿Quieres bailar? 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 ¡Vamos! 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 Señores y señores, la celebridad del Pacífico, el Inicor Estudio, hermanos! ¡Echo por lo que saben hacer! Bueno pues, esta canción se llama la primera canción que subió en YouTube, se llama la canción de Justin Bieber, Baby y vamos a probar otra canción de Justin Bieber, Baby ¡Jocelyn! 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 ¡Que me pase la lina! ¡Jocelyn! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!